Muy buenas chavales, quiero hablar de un tema bastante serio, estoy viendo en redes sociales diferentes hilos hablando de Diego Arrabal muy cabreados, por ejemplo estamos viendo este lapidario diciendo, abro paraguas, creo que el salto anunciado de Diego Arrabal a Youtube es un tanto oportunista, se ha aprovechado algunos profesionales del medio para hacerse publicidad gratuita y captar posibles suscriptores potenciales. Es mi humilde opinión vosotros que pensáis y empieza ahí un debate intenso. Yo ya he dicho mi opinión en vídeo, luego lo voy a volver a poner aquí, pero básicamente creo que lo que ha ocurrido es que la gente está muy enfadada, muy cabreada, porque pensaban que Diego iba a defender a la familia Flores, pero Diego siempre anunció que iba a hablar de un proyecto suyo, un proyecto empresarial, no es que fuera a vender una gran noticia que va a ayudar a la familia Flores, a Rocío Flores, que son aquí los grandes danificados, que están solos, que no hay una cadena, no hay un grupo empresarial detrás de ellos, hoy se ha visto como la productora de Ana Rosa y de Ana Rosa también les ha dado un zasca, yo creo que lo de hoy sobraba por completo y creo que están solos. Hablando con honestidad, creo que está Lapidario, Javi Loiveira y yo realmente en este asunto por moral, por dignidad para la familia Flores, lo digo así. Los demás yo creo que están por dinero. Pero vuelvo a insistir, Diego lo que dijo es que iba a presentar un proyecto. Y lo de la noticia para defender Rocío Carrasco y demás, creo que eso ya fue un poco de humo para crear expectación y al final creo que ha estallado un poco, ¿no? Voy a dejaros con un trozo del directo de hoy para que escuchéis lo que ha pasado también. A ver, dice Charo. Hola Juanjo, buenos días, buenas tardes, no sé muy bien lo que es. Buenas días, tardes, noches. Por eso le voy a mandar un beso enorme al rey de tu casa y bueno que me he enterado ahora mismo atropelladamente de varias cosas y aquí me quedo en espera de que nos informes fehacientemente. Me he quedado un poco nota con lo de Diego Arrabal. Yo creo que tú comentaste algo de esto. Y no sé, me he quedado pensando. Las cosas a veces no pasan por casualidad, ¿no? ¿Tú qué piensas? Ya, ya sé por dónde vais, que se puso un contacto conmigo para promocionarse, para abrirse las puertas, pero ya os lo digo. YouTube no funciona así, YouTube no es la tele, ¿vale? A ver, en televisión vales por el personaje que se crea en la televisión. En YouTube si tienes un personaje tienes los días contados. Tienes que ser tú mismo. Y si eres un personaje se acaba viendo y a la gente no le gusta tomar cafés con personajes. Entonces puede funcionar si sacas el verdadero Arrabal, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Y yo lo dije en el directo con Diego. Los youtubers en la tele no funcionan porque esa faceta personal no se transmite en la cámara, te convierten en personaje. Y al revés también. La gente de la tele no ha funcionado en YouTube. Y el ejemplo que puse en la entrevista fue María Teresa Campos, que lo máximo que llegó a tener son 700.000 espectadores, que es una miseria. Y eso fue el mes en el que vendió a sus hijas, a su nieta y a todo el mundo para hacer vídeos de visitas, ¿no? Pero bueno. Si Pepi me está boicoteando entero. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena HonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!